¿Qué es la autocrítica? Precisamente para poder avanzar en cualquier periodo, en cualquier lugar donde uno se pueda encontrar para ser mejores. En los últimos meses lo hemos visto hacer autocrítica precisamente del proceso revolucionario, ha habido algunas reacciones, hay alas del chavismo o en este caso los seguidores del presidente Maduro que lo han catalogado quizás como traidor y quiero recoger esto porque ayer el presidente Nicolás Maduro en su alocución, en una reunión con intelectuales, decía que las peores caras de la corrupción ahora se hacen llamar chavismo originario, los tildaba precisamente de esto, de traidor. No nombró a nadie, no dio nombres, pero podemos presumir quizás que puede asomarse el tema de Rafael Ramírez que ha sido muy duro con el gobierno nacional, sobre todo por el tema petrolero. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de la autocrítica y si en este momento se permite? Bueno, en primer lugar yo no me siento aludido por las palabras del presidente, mi vida es austera, yo vivo en un barrio, la avenida principal del cementerio, a una cuadra de la pata del cerro, yo vivo bien en una casa y vivo de ser profesor universitario, cosa que es muy difícil, de manera que no me siento aludido. En todo caso mi vida ha sido revisada mil veces y siempre ha salido muy bien, he salido con 20. Las veces que he sido evaluado he logrado demostrar mi solvencia moral y mi solvencia ética. Hay otros que no se han revisado, nunca han sido puestos bajo la lupa del escrutinio de los organismos públicos. Yo creo que hace falta una revisión de todo el mundo, que todo el mundo se revise. Pero yo no me siento aludido por las palabras del presidente, yo lo respeto mucho. Y creo que tal vez sobre los distintos movimientos que hay en el seno del chavismo no están manejando bien la información. El chavismo no le pertenece a nadie, Chávez lo decía él mismo, Chávez decía, yo ya no soy yo, yo le pertenezco a un pueblo, Chávez es un pueblo. De manera que todo el que se reivindique del chavismo, se reclame del chavismo, bienvenido sea. Hay un grupo de compañeros que yo los he conocido muy recientemente, que se hacen llamar, y ese es su derecho, chavismo originario, chavistas originarios. Estuve con ellos en Aragua en un foro, estuve con ellos en varias reuniones, vamos a hacer un foro este viernes en Lucebe a las 2 de la tarde en arquitectura, aprovecho para invitar. Y lo hacemos ahí porque no conseguimos sala en ninguna parte. Nos preguntan, ¿quiénes son ustedes? Y hay como miedo de prestar espacios para el debate público, bueno, lo vamos a hacer allí. Ellos en su momento darán sus explicaciones, sus ruedas de prensa. En todo caso, creo que no es por la vía de la descalificación, la judicialización de la política, el desatar campañas de odio, supremacismo, etc. No es por allí por donde van los tiros de la política. La línea de la política debe ser el debate, el diálogo, y más entre los que venimos de una misma corriente. Ayer Diosdado Cabello decía, los compañeros que tengan posiciones distintas, así estén desorientados, hay que llamarlos, hay que llamarlos a hablar. Creo que de eso se trata, de que todos dialoguemos, de que nos encontremos, y que más allá de las críticas, por duras, por pesadas que sean, con razón o sin ellas, haya eco y haya interlocución. ¿Cuál cree usted, señor Barreto, que son las razones quizás de esa ruptura, de asumir que cuando se dice que se están haciendo las cosas mal en cualquier ámbito, en el ámbito económico, en el ámbito político-social, se puede calificar como una traición y si duele más, por supuesto, que la crítica venga del mismo círculo? Creo que es un mecanismo de defensa y un chantaje. Simplemente es un mecanismo de defensa y un chantaje, porque en todo caso, fíjate tú, para los que nos están viendo, ustedes son electores, yo soy un elector, la compañera periodista es electora. Nosotros cuando votamos y elegimos un candidato, votamos por una promesa electoral, por una promesa política, no por la simpatía o la belleza o las cualidades físicas de una persona, no es por eso. Uno vota por un programa y uno pide que ese programa se cumpla. Ahora, el elector es el que debería pedir lealtad, que el elegido trabaje para el pueblo y sea leal a lo que prometió y sea leal a sus electores. ¿Esa lealtad se rompió en este caso? Déjame terminarte el argumento, como no es buena tu pregunta. Fíjate, entonces, en algún lugar del camino, porque la política es culebrera, es difícil, las líneas se unen y se separan. Y los que estuvimos juntos hoy, mañana podemos estar separados y más adelante podemos volver a estar juntos. Entonces, eso de una lealtad irracional suena como, tiene un tufo como religioso, como un acto de fe, como un súbdito que se debe al rey. Pero esto es una democracia. Yo entiendo que el rey de España, por ejemplo, le pide a sus súbditos lealtad, porque eso es una monarquía. Pero esto es una democracia y además Chávez inventó y lo hizo así, y ahora es un concepto universal, que esta democracia es participativa, protagónica y de corresponsabilidad. Y Chávez decía siempre que el que manda, manda obedeciendo. Obedeciendo a quién? Al soberano, artículo 5 de la Constitución. El poder, la soberanía reside en el pueblo y es intraficable, es indivisible. El pueblo no se separa de su soberanía. Entonces, que un gobernante pida lealtad, ese se lo puede pedir a su equipo de gobierno, a su equipo de gente, pero al pueblo no le puede pedir eso. Al pueblo le tiene que pedir vigilancia, contraloría, espíritu crítico. Eso es lo que el pueblo debe hacer con los gobernantes. Y el gobernante, dejarse gobernar por los gobernados. Entonces, cuando se le dice a alguien traidor, porque no está de acuerdo, con razón o sin ella, yo creo que se le está chantajeando. Y más cuando, además de traidor, se le descalifica, ¿no? Y se le ponen adjetivos y se le judicializa y se le inventan cosas y se montan falsos positivos políticos para desprestigiarlo. Claro, al yo desprestigiarte, desvalorizo cualquier argumento. Ya no tiene razón ninguno de tus argumentos, no discuto contigo porque eres gordo, porque eres feo, porque eres esto, entonces eres ladrón, eres no sé qué. Bueno, yo creo que eso no es la política, yo creo que ese no es el chavismo. Chávez se confrontó con Caprile, se confrontó con el invitado que tuviste antes, se confrontó hasta con Arias Cárdenas y le montaba una broma, pero Chávez nunca llegó a extremos de descalificación al punto de producir odio. ¿Cuál es la causa de que eso haya cambiado? Yo creo que hay soberbia, hay arrogancia, hay un estilo distinto, yo lo llamo patrimonialista, ese estilo que supone que como soy funcionario del Estado me pertenece, yo soy el dueño del Estado y hago con él, actúo con él de manera discrecional. El artículo 64 de la Constitución habla de la protección, de la reputación, de la vida privada y yo creo que eso no se está cumpliendo y no se está lamentablemente conservando, pero yo creo que más allá de eso, más allá de eso hay un debate de fondo que se quiere escamotear, que es sobre la revisión de la gestión pública, sobre los caminos que nosotros tenemos hacia adelante, cómo salir de este laberinto, cómo romper con lo que nos está atascando y acercarnos a la Venezuela real. Ahí es que nosotros proponemos que debe haber un diálogo, pero ese diálogo debe ser social. Yo he escuchado al invitado anterior y pareciera que él quiere un diálogo, pero otra vez repitiendo los parámetros del diálogo que se llevó a cabo en República Dominicana. Ese diálogo no es, ese diálogo es un diálogo de cúpulas donde los partidos con sus intereses y sus visiones particulares de las cosas se confrontan con el gobierno, que también es una élite, desde una visión entonces confrontan. Esa polarización ha triturado a la sociedad, esa polarización está de verdad devastando la democracia. Hay actores reales que tienen cosas que decirle al pueblo, por ejemplo, las enfermeras. Las enfermeras, el sector de la salud, tienen meses en paro. ¿Quién las escucha? Y meses en paro, señor Barreto, y precisamente no las han escuchado y además trabajadores de la administración pública que también están protestando. Y vamos a ampliar ese tema para no cortarle la idea en este momento, porque tengo que hacer una pausa. ¿Cómo no? Vamos a seguir conversando con Juan Barreto, secretario general del partido Redes, arroba primera página, si tiene preguntas para él, ¿tiene cuenta en redes sociales? Sí, Juan Barreto se... Allí la tiene, ya venimos con más de primera página. ¡Gracias! ¡Gracias!